Hola queridos amigos de Santos, en Venezuela, en los Estados Unidos de América y en Colombia. Les habla Fray Nelson Medina, esta vez desde la ciudad de Córdoba al sur de España. Me encuentro aquí en un monasterio de monjas dominicas, hermanas mías de comunidad, un monasterio de clausura. He venido aquí para brindar algunas predicaciones, un curso, un breve curso, que en este caso trata de la persona y la obra de San Pablo. Como tantas otras predicaciones, charlas y retiros, ustedes pueden encontrar los contenidos de esta enseñanza en la sección de predicación que hay en mi página web. La dirección es fraynelson.com barra predicación. Quizás en el momento en que ustedes reciban este video por primera vez, todavía no esté completamente disponible el material del curso que estoy dando aquí. Sí, pero estará, estará pronto. De manera que no olviden chequear esa dirección, fraynelson.com barra predicación. Igualmente, una serie de charlas que ofrecí en otro monasterio sobre la interpretación de pasajes difíciles de la Biblia, eso también está disponible en mi página web, para uso de todos y, por supuesto, para provecho de nuestras comunidades en Santos. Las noticias que voy recibiendo a través de Internet son muy alentadoras. El pasado 13 de mayo empezó oficialmente su camino la comunidad de Venezuela, que se ha venido reuniendo en Tinaquillo y en Valencia. Al calor del sol, pero sobre todo al calor del fuego del Espíritu, nuestros hermanos animosos de la República de Venezuela han empezado su caminar como una nueva comunidad de santos. Igualmente, hay una revitalización de nuestros hermanos en la comunidad de Bogotá. Algunas personas que han sido invitadas parece que han descubierto en su corazón que este llamado, que este carisma, puede ser quizás, diríamos, su casa espiritual. Y Miami continúa su andadura también. Miami, bajo la coordinación, con la coordinación de nuestro querido José Santiago, va avanzando con fervor y va marcando pauta. Miami, la comunidad de Miami es relativamente reciente, pero es una comunidad que va marcando un ritmo. Yo quiero agradecer públicamente a todos los que hacen posible estas reuniones allá en Miami y, por supuesto, especialmente al coordinador José Santiago y a su esposa Gaby. Desde aquí les mando mi saludo. Y Bagué continúa igualmente con perseverancia en el producto. Esa palabra ha sido importante para nosotros este año. Y Bagué continúa ofreciendo ese producto ya muy perfilado, pero que todavía habrá que seguir trabajando, que se llama la vigilia penitencial. Ustedes pueden encontrar más detalles sobre este producto que ha sido madurado, repito, a lo largo de años y con mucha preparación. Pueden encontrar más información escribiendo a cualquiera de los miembros de esta comunidad de Ibagué. Después de enviar todos estos saludos y esta especie de reporte de noticias, quisiera también hacer una reflexión sobre una pregunta muy sencilla. ¿De qué tamaño queremos que sea Santos? O también la podemos formular de esta manera. ¿Hasta dónde queremos llegar con Santos? Esta pregunta, claro, habría que hacerse en primer lugar al Señor, porque es Él, especialmente en el misterio de Su pasión, el que nos ha ido atrayendo, el que nos ha ido llamando uno por uno, podríamos decir. El misterio de la pasión de Cristo, yo sostengo que es como una especie de joya, como una especie de tesoro escondido y parece que hay un cierto momento en que algunas personas sentimos un atractivo especial por ese misterio de amor y aunque es espantoso el sufrimiento del Señor, nos parece admirable el amor que ahí se derrocha, que ahí se derrama a manos llenas. Con esa convicción, con la convicción de que es Dios el que llama, tenemos que preguntarnos ahora sobre nosotros mismos. Yo recuerdo en los orígenes del Movimiento Santos, recuerdo las aspiraciones, yo diría globales, universales, universales, mundiales, de Margarita, Margarita Guarnizo, cofundadora de esta obra del Señor. Cuando esto apenas estaba empezando, Margarita pensaba en términos supremamente audaces, pensaba en el uso, por ejemplo, de los medios de comunicación y en particular de la radio, enlazar emisoras de radio para que el mensaje pueda llegar a muchísimas personas. Eso por una parte y por otra parte es claro que el vínculo que principalmente nos está conectando y nos está uniendo se llama Internet. De manera que Santos, podríamos decir, ha nacido en la era de la tecnología y para nosotros el uso, se entiende, recto uso de la tecnología es no solamente un derecho o una oportunidad, sino que es un deber. Y un poco va en este sentido la pregunta que les estoy planteando, mis hermanos. Si nosotros realmente vamos a utilizar la tecnología, sobre todo Internet, para difundir esta obra del Señor, para tocar corazones, pues quiere decir que tenemos que prepararnos, tenemos que capacitarnos un poco más. Voy a comentar ideas concretas en este sentido. Necesitamos una página web que sea específica para este movimiento. sobre eso espero tener noticias muy pronto, porque ya hay una donación y ya hay espacio arrundado. Tenemos una pequeña dificultad técnica y es que el nombre ideal de esa página web debería ser sanctus.net o sanctus.org o sanctus.com pero resulta que todas estas palabras, todas estas direcciones ya las han adquirido otras personas. Entonces les anticipo que ya tenemos un dominio, es decir, ya tenemos una dirección, pero que esa dirección no va a ser sanctus.algo ese nombre contiene también un mensaje ese nombre contiene también una sorpresa espera esa es una dirección de crecimiento luego otra dirección es el tema de esto que se llaman los wikis para mí ha sido toda una revelación que es un wiki muchos de ustedes ya lo conocen lo utilizan el wiki más famoso se escribe con w el wiki más famoso de internet es la wikipedia es una enciclopedia que tiene la característica de que sus artículos han sido escritos por sus usuarios es decir los wikis son un medio interactivo en el cual el usuario se convierte también en fuente de material ustedes pueden entrar por ejemplo afrainelson.com barra wiki ahí encuentran muy fácilmente una cantidad de transcripciones de homilías sabemos que en la página afrainelson.com hay mucho más de dos mil homilías que están en audio pues bien hay un equipo de voluntarios y algunos mismos de entre ustedes han ayudado hay un equipo de voluntarios que está en la tarea de transcribir de pasar a texto escrito todas esas homilías por cierto si alguno de ustedes está interesado en ayudar en ese proyecto déjenmelo saber por favor necesitamos muchas manos muchas necesitamos mucha ayuda pero una cosa es fraynelson.com y otra cosa es santus y para santus también necesitamos una metodología de wiki por ejemplo esto uno de nuestros más fecundos colaboradores sabemos que es José Santiago el coordinador de la comunidad de Miami José Santiago no ha sido simplemente un heredero o un receptor pasivo de este carisma sino que lo ha asumido de una manera fecunda de una manera dinámica creativa y el mismo guiado por el espíritu acompañado por su esposa alentado por su comunidad pues el por ejemplo ha ido perfilando un estilo de reunión eso debería estar publicado en internet y debería haber la posibilidad de que otras personas de santus entraran ahí y colaboraran bueno eso hay que hacerlo eso no se hace solo eso hay que hacerlo entonces un wiki es una gran oportunidad en la misma línea va una iniciativa reciente de Esmeralda coordinadora de la comunidad de Bogotá hay una predicación hay una conferencia que alguna vez di sobre cómo este caminar es una vocación y eso yo lo repito con frecuencia santus es una vocación pues si santus es una vocación necesitamos formar esa vocación para facilitar este proceso Esmeralda y seguramente otros amigos de la comunidad de Bogotá se han puesto en la tarea de transcribir esa conferencia que di eso tiene que quedar disponible 24 horas al día eso tiene que estar para todos y esto se logra muy fácilmente pues a través de una página web y a través por ejemplo de un wiki porque como está el audio que está disponible para todos pues te imaginas lo que es utilizar una metodología wiki para hacer transcripciones de estas te imaginas como nos puede rendir el tiempo como podemos tener con la ayuda de Dios muy pronto todo un material porque Esmeralda nos está ayudando con este con esta conferencia pero hay muchas otras creo que todos ustedes ya conocen la entrevista que me hizo Piera es una entrevista que contiene mucha información preciosa sobre el carisma de Santos y sobre el caminar de Santos esa entrevista debe estar en internet de manera que las personas que vayan llegando tengan fuentes donde beber de un modo fresco esta espiritualidad pero eso requiere que todos entremos en una tónica de aprendizaje de uso de internet y en particular que entremos en la tónica del uso de esta herramienta que son los wikis algo parecido es el estilo de trabajo que nos posibilitan los documentos de Google si tú entras si tú tienes una cuenta de correo de Google son las cuentas de Gmail escrito con la letra G y luego M A I L punto com Gmail si tú tienes una cuenta de correo con Gmail y tú entras a tu cuenta de correo y luego escribes esta dirección D O C S abreviatura de documentos en inglés docs d o c s punto google punto com por supuesto sabemos que Google se escribe G o o G l e entonces si tú entras a esa dirección y tú pones tu tu contraseña tu correo y tu contraseña en el caso mío mi correo es nelsonmedinaf arroba gmail punto com pues si yo entro a los documentos de Google y pongo para acceder mi contraseña esto mi dirección de correo y mi contraseña esa página la página de los documentos me permite crear documentos escritos tablas presentaciones y todo eso todo eso queda accesible a otras personas con distintas opciones de privacidad lo que quiero decir con esto es que internet no es solamente un lugar para recibir sino que es un lugar para aportar y que nosotros desde muy pronto desde ya tenemos que acostumbrarnos en Santos a que no somos simplemente gente que consume sino gente que aporta los aportes a veces son diríamos un poco mecánicos como es esto de la transcripción que es exigente que requiere paciencia pero también son aportes desde tu creatividad yo no tengo que ser el único que ofrece estos videos yo quiero ver videos de Miami quiero ver videos de Tinaquillo quiero ver videos de Ibagué son recursos que tenemos ahí están ahí la gente los utiliza para hacerle publicidad a sus fiestas de rock las utiliza para hacerle propaganda a su cantante favorito les utiliza para ofrecer conferencias sobre ateísmo pues nosotros las utilizamos para decir que vale la pena creer en Jesús que vale la pena acoger el amor inmenso que está en la pasión de Cristo y de nuevo la pregunta es hasta donde queremos llegar queremos limitarnos a pequeños grupos y es bonito es muy bonito pero queremos quedarnos solamente como pequeños grupos como foquitos focos pequeños de oración en distintos sitios o queremos irnos abriendo a una red de conocimiento pero sobre todo de amor de amistad de oración de profundización en un carisma que tiene una validez universal porque mientras haya seres humanos y esto me parece importante y me parece muy bello mientras haya seres humanos tendrá un valor infinito la pasión de Cristo este carisma de santos es un carisma que será válido hasta que vuelva Jesús hasta el retorno mismo del Señor este carisma tiene su valor tiene su importancia hasta donde queremos llegar y por eso yo quiero añadir algo al retiro que tuvimos las comunidades de Bogotá y de Ibagué precisamente en la ciudad de Ibagué tuvimos un retiro como es sabido de ustedes en el mes de abril de 2008 y ahí hablábamos del producto y de la necesidad de perfilar un producto no voy a entrar en ese tema exactamente ahora además hay una pequeña un pequeño archivo de audio que ustedes pueden encontrar entre mis conferencias de santos en fraynelson.com donde se habla de esto del producto pero mi tema es que también ahí tenemos que preguntarnos hasta donde queremos llegar por ejemplo es hermoso tener como producto una vigilia y se puede hacer cada vez mejor y se pueden hacer más vigilias en más parroquias se pueden encontrar variantes dentro del mismo producto o se puede ampliar también el producto o lo que a veces llaman en el lenguaje del marketing del mercadeo se puede ampliar el portafolio de servicios el portafolio de servicios quiere decir que tenemos un producto central en una determinada comunidad por decir algo Ibagué o por decir algo Tinaquillo tenemos un producto principal pero tenemos también otros productos y yo juzgo yo pienso que es muy importante tener otros productos porque no todas las personas que van a venir a Santos a tu comunidad a tuya la tuya no todas las personas que van a venir a tu comunidad de Santos van a tener exactamente la misma idea del mismo trabajo del mismo producto entonces si esto está llamado a crecer yo creo que hay que pensar en cada comunidad en una diversidad de productos y yo creo que si una comunidad a veces encuentra dificultades para atraer nuevas vocaciones uno de los signos de interrogación que tenemos que hacer es ¿será que necesitamos ampliar nuestro portafolio? debo esa pregunta abierta para el diálogo entre ustedes bueno tengo que seguir mi camino y mi caminar con la bondad de Dios con el soporte de la amistad y la oración de ustedes mi trabajo mi oficio mi vida pues tendrá que seguir siendo el evangelio evangelizar y esto significa que les comento en un par de días termina mi labor aquí en Córdoba pasaré por Madrid seguiré hacia el este hacia el oriente tal vez es más común decir en este caso hacia el oriente al sur la ciudad de Tarragona en Cataluña ahí estaré unos cuantos días y después volveré a Jolín mis hermanos que Dios nos bendiga que sintamos la alegría de su amor y de su bendición yo bendigo al Señor bendigo a Jesús por este caminar y les invito a continuar animosos animosos con una pregunta hasta donde queremos llegar y por consiguiente con otra pregunta y que estamos haciendo para llegar a donde sentimos que el Señor nos llama no se te olvide cada uno y cada comunidad podrá siempre repetir Él es mi escudo mi escudo y peña en que me amparo mi fuerza y luz para mis pasos Él es mi Redentor Él es mi Redentor que venga la bendición sobre cada uno de ustedes y sus familias y sus comunidades en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén